La situación ya hace aproximadamente un mes y bueno, el sector avícola tiene en línea general un 65-70% de lo que se produce se destina al mercado interno y el restante se exporta. Esa exportación en línea general es algo que se vuelca al mercado interno y el resto las empresas lo están en este momento acopiando para que a medida que se vayan reabriendo los mercados se pueda ir liquidando esa producción. Secretario, tenemos la información de que en los últimos días algunos frigoríficos en la provincia estuvieron cerrados durante 10 días. ¿Esto a qué se debió? Nosotros cerrados pueden tener que ver con alguna medida sanitaria pero en líneas generales los frigoríficos siguen trabajando de manera normal. Obviamente se han restringido todas las medidas de seguridad tanto en planta como en ingreso a las granjas este producto de la gripe aviar con todas las medidas de bioseguridad que establece el CENASA y los mismos protocolos de cada una de las industrias. Pero en líneas generales, repito, las faenas se siguen dando con normalidad, se sigue abasteciendo al mercado interno con un alto porcentaje de lo que se faena en la provincia de Entre Ríos y las granjas siguen recibiendo la producción para su crianza. Lucio, ¿a qué se ha debido este aumento considerable del pollo en los últimos 3 meses? Un aumento importante, porcentaje, 100% en los últimos 3 meses. ¿Esto se debe al cierre de esas exportaciones o no? ¿Ha impactado de esta manera en el mercado o cuál es la causa? La razón es multicausal, ¿no es cierto? Tenemos un componente inflacionario que no escapa a la realidad del sector avícola, el producto de la situación macroeconómica que vive el país, digo, aumentos de paritaria, aumentos de los costos de producción. Un componente importante es la poca oferta de maíz, que es un insumo que necesita en altos porcentajes el sector avícola para elaborar su alimento balanceado debido a la sequía que atraviesa gran parte de la región centro y en particular Entre Ríos, tanto del 2021-2022 como la del 2022-2023. Eso ha proporcionado una grave afectación sobre el cultivo de maíz, eso se traduce en una menor oferta de maíz para todo el sector, que transforma la proteína vegetal en proteína animal, estoy hablando de la avicultura, el cerdo, el tambo y el firlot, y eso hace la escasez de maíz, hace aumentar el precio del maíz, con lo cual aumenta el costo de producción. Y también el encarecimiento de otras carnes que compiten con el pollo ha hecho que haya una mayor demanda sobre la avicultura y la mayor demanda se traduce muchas veces en aumentos de precios. Gracias.